A este pueblo y a esta revolución, que no nos importa, que vengan a yo en este escenario, tripulados, campinas, de tierra, y han parado con el interés de todos, y el gobierno de la República, porque te hagas ir. Porque estás vivo en el mar, del pueblo de Cucari, en la risa de los pies, y a la libertad de la región, las tropas rebeldes. Porque estás vivo camino, y no porque te hayas muerto. Te canto, porque estás vivo camino, y no porque te hayas muerto.